Es un placer tener a Pablo Galeano para pensar un poquito la realidad que estamos viviendo. Querido Pablo, ¿cómo va? Buen día. Muy bien. Vos, Gustavo, gracias por el llamado. Muy bien, preocupado. Calculo que vos también. Decía con Raulito recién algo que es irrefutable, ¿no? Mi ley está haciendo lo que dijo. Y tantas veces lo hemos hablado acá en el programa con vos. O sea, este hombre está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, que eso sea la solución, lo vamos a ver o no. Pero digo, no te está mintiendo. A mí no me sorprende nada. ¿A vos te sorprende lo que está haciendo? Más allá de lo que nos pase a nosotros, te cuento lo que el otro día escuchaba. Creo que vos también lo habrás escuchado, que es cada vez más común escucharlo. Gente que se quejaba porque pensaba que mi ley había dicho otra cosa a lo que está haciendo, al revés de lo que vos decís, ¿no? Gente que piensa que mi ley dijo que el ajuste le iba a pagar la casta. Entonces, yo creo que mucha gente votó por mi ley pensando o inspirado en ideología, ¿no? Bueno, esperanzados con que realmente esto fuera así. Pero realmente si uno hacía un poquito de números y pensaba que el déficit fiscal, el déficit cuatrifiscal, los problemas de la balanza de pago, las reservas, la deuda externa, y todo eso pensaba que mi ley lo iba a cubrir con la plata que le sacara los componentes de la casta política o de la clase política. La verdad que no entendió nada, o por ahí, miré, estaba hablando de otra casta, pero yendo al... ¿No pasa, Pablo, que eso no se puede hacer en siete días? No, bueno, pero no alcanza la plata, porque si vos cerrás todo el Congreso para la administración pública, si todo tampoco te alcanza para pagar todo lo que te describí. ¿Por qué decís que va a cerrar el Congreso? ¿Por el DNU? Ahora también se van a debatir en el Congreso. Llamó a extraordinarias. Él decía que achicando los gastos de la política o como que todo esto lo iba a pagar la casta. O sea, ahí es una cuenta simple que no te da. A eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde se terminaba de completar el plan de mi ley? Y bueno, por lo que vemos ahora, este es el plan de mi ley, que es cierto lo que vos decís. Entonces, no está haciendo nada distinto a lo que dijo. Lo que pasa es que quizás la gente lo votó, y es otro argumento que solemos escuchar mucho, diciendo, bueno, va a llegar, pero no va a poder hacerlo. Bueno, es realmente para un psicólogo social, ¿no? El que te explicó que votó a mi ley, en realidad pensando que no iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, bueno, es cierto, pero ¿cuál sería la respuesta frente a ese argumento? Yo creo que la política tiene que dar la respuesta, porque si la da cualquiera es simplemente, bueno, en bromate, vos sabías lo que votabas. Pero creo que no es esa la respuesta que necesita la gente hoy. La gente que votó a mi ley, muchos votaron porque no soportaban más una situación que se venía dando, de una pobreza que crecía cada vez más, de precios que subían cada vez más, de un discurso que estaba totalmente alejado de las necesidades de la sociedad, que era el que tenía el peronismo, el kirchnerismo, o la etiqueta que vos quieras. Entonces, en ese sentido hay que comprender al votante de mi ley y explicarle a los que están enojados con los que votaron a mi ley que la culpa no es de quien votó a mi ley, sino, en todo caso, es de la dirigencia política que no subo... Pero nadie se hace cargo, Pablo. Ese es el grave problema de este país. Te levantan el dedo y te hablan de mi ley como si fuera el responsable del desmanejo. Este tipo heredó un desastre y nadie se hace cargo de eso. El país es un desastre. Ahora el país está en manos de mi ley. La diferencia entre mi ley y Alberto Fernández, por sintetizar lo que fue todo un proceso de deterioro del país, que incluye también a Macri, pero la diferencia de mi ley con los gobiernos anteriores, es que los gobiernos anteriores decían que el rumbo era hacia un lugar que tenía que ver con la ética de la solidaridad, con el respeto de los derechos adquiridos desde el 83 para acá, conquistas en algunos casos que tienen que ver con los derechos de las minorías, respetar el derecho de los trabajadores, en fin. Un montón de situaciones que mi ley fue, sí, muy claro, como bien vos decís, ¿no? Mi ley, el camino elegido por mi ley es otro. En definitiva, lo que uno le puede criticar a los que están en la vereda de enfrente de mi ley es, bueno, ustedes decían una cosa y no supieron cómo hacerla. Yo creo que mi ley dice otra cosa y está sabiendo cómo hacerla. Claro que ahí queda el análisis para ver si lo que dice mi ley es lo que necesita o no el país, pero en este sentido, mi ley está siendo mucho más presidente que lo que fue, por ejemplo, Alberto Fernández. Recordemos la primera gran acción política de Alberto Fernández, ¿cuál fue? Tratar de expropiar Vicentín frente a una situación de irregularidad que nadie la puede conocer, ni decir que era otra cosa. Bueno, le salió mal, porque no tuvo la decisión política de ir, ¿no? Dio 200 vueltas en el aire y tenía apoyo a popular ese tema, después también lo manejó tan mal que terminó, terminaba la gente diciendo, Vicentín, somos todos, sin entender muy bien de qué estábamos hablando. Pero la realidad es esa. Hoy mi ley está demostrando mejor capacidad a la hora de ejercer el poder que Alberto Fernández, por ejemplo. Pero bueno, ahora la gran discusión está no en esa comparación, sino en ver los grados de institucionalidad que tiene todas estas medidas que ha tomado. Y en primer lugar, bueno, el gran análisis que hay que hacer es si corresponde o no el dictado de un DNU, más allá de que nos guste o no el contenido, o que sea discutible o no, el tema formal, ¿no? Si hay necesidad de urgencia. Bueno, varios constitucionalistas se han pronunciado en este sentido, muy preocupados, y hasta la Corte Suprema de Justicia, en su momento, cuando se le consultó a sus miembros sobre la posibilidad de estos dictados del DNU como una forma de evitar los problemas que tendría un gobierno débil en lo parlamentario, ya salieron a advertir que de ninguna manera, salvo realmente una necesidad y una urgencia que lo justificaran, iban a dejar que se avanzara en este sentido. Pablo... Si lo consideras político... Sí, perdón. Perdón, ¿cómo te va Pablo Rolo Vázquez? Te interrumpí, seguí, seguí, perdóname, seguí. No, creo que lo que sí logró mi ley en este sentido, y siguiendo con el pensamiento de Gustavo, es por lo menos fijar una agenda, dejar en claro cuáles son sus objetivos, y lo que está haciendo, me parece, como se hace muchas veces en política, en este caso de forma muy drástica, es tirar de la soga, a ver hasta dónde puede tirar y sin que se rompa, ¿no? Se rompa la soga, significa que se rompa todo. Pero me parece que, bueno, que mostró esto, es como una cinchada, el primero que empieza a tirar para su lado, seguramente ya condiciona al resto. Bueno, él fijó una agenda muy clara, y la oposición a su gobierno, ahí vos tenés varios matices, está en desacuerdo absolutamente con casi todo, y otros que dicen que, bueno, que algunas cosas sí y algunas cosas no. Es decir, fijó claramente una agenda, en manos del Congreso y de la justicia también, ver si prospera este DNU o no, y bueno, y avanzar sí en reformas que necesita, por supuesto, el país, porque de esta forma no se puede seguir, y ningún gobierno, piense como piense, va a tener mucho margen de maniobra en esta situación. Pablo, vos sabés que yo te escuchaba atentamente, a ver, yo no me siento realmente en condiciones de analizar cada una de las, creo que son 300 y pico de puntos, ni siquiera me siento en condiciones en este rato de analizar los 30 que tiró en principio, ¿no? Digo, me siento ante, llego a una fiesta de cumpleaños y está la mesa llena de cosas, ¿viste?, para comer, te lo digo, te hablo de comida porque es lo que mejor hago, ¿no? Comer es lo que mejor hago, pero digo, encontrás los amuchitos de miga, de pan negro, las tortitas, el copetín, y un montón de cuestiones, y no sé por dónde empezar, y debería comer uno, analizarlo y ver si me gusta o no. En principio está claro que hay un montón de cuestiones, que sí, como dice Gustavo, el tipo de alguna manera fijó claramente a gente a partir de cosas que ya nos había dicho que iba a hacer. Ahora esa motosierra empezó a funcionar y hay que ver de qué manera funciona en cada situación el bisturí, ¿no? Pero digo, lo que sí me parece claro, y esta es la pregunta, el decreto más allá de qué cuestiones toca o qué cuestiones habla o qué cuestiones intenta modificar, lo que me parece a mí que intenta cambiar o cambiar o cambia de raíz una cultura argentina que hacía mucho que se vivía en la misma cultura, digo. Y eso sí es marcar a gente y eso en definitiva es una realidad que me parece a mí tiene derecho a ser. Lo que sucede acá es qué pasa con la gente que está detrás de cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantará? Yo soy de la idea de que van a quedar muchos en la banquina, ¿no? Pero, ¿qué piensas respecto a lo que yo considero casi un cambio de cultura, no? ¿Pero cuál es el cambio de cultura, perdóname? El cambio de cultura implica un montón de cuestiones que teníamos como ya incorporadas, ¿no? ¿Que los derechos de los trabajadores? No, no, no. El hecho de protestar habiendo tenido un 2% de los votos, por ejemplo. El hecho de cortar una calle como si fuera algo absolutamente normal y como que, bueno, hay gente que tiene sus derechos y yo coincido con esos derechos y hasta puedo defenderlos, pero me parece que defender un derecho vulnerando otro no era la manera y esto era parte de una cultura que me parece que ya era como... No sé si una cultura, pero sí era algo dado, era algo... Amedrentar, permanente. Lo que hizo Beliboni ayer con mi compañero, con Ana Ferraro, cuando me recordó que él tiró piedras y Beliboni le dijo vos sos un bobo, te van a echar, estúpido, y le manoteó el micrófono. Esas apretadas... No, claro, eso está mal, claro, sí. No, si eso forma parte de los cambios que estas políticas intentan hacer, yo comparto, creo que mucha gente comparte eso, ¿no? Pero me parece que hay... Eso es la consecuencia, en todo caso, de un montón de situaciones que sí merece la pena analizar. No, si nos remitimos al tema de los cortes y los piquetes, sí, eso hay que ordenarlo cuando hay un hecho... Eso me parece que excede cualquier opinión a nivel partidario. Y del decreto en sí... Si están en contra de la ley, por supuesto tiene que aplicarse la ley, y el orden es lo más importante. Es primordial. Ahora, del decreto en sí, Pablo, yo siento que hay cuestiones que también modifican una cultura. Derogar la ley de abastecimiento, derogar la ley de góndolas, que de hecho no se cumplían en absoluto. Derogar el comprenacional, que es un título muy lindo, pero que lo que hacía era, por algunos puntos, que haya algunos empresarios prevendarios. El precio... Hay un montón de cosas que modifican un poco lo que se venía viviendo últimamente. Yo no digo que está bien o mal, pero sí modifican la cultura, ¿no? No, está bien, pero yo te digo, una cosa es que la ley no se cumpla, y otra cosa es que la ley esté mal. ¿Ustedes saben cuántas personas se opusieron en diputados y en senadores cuando se sancionó la ley de góndolas? ¿Cuántos senadores o cuántos diputados se opusieron a la ley de góndolas? Bueno, yo les digo, ninguno... Te diría que casi... Claro, claro. Ninguno, ninguno. Hubo solamente tres o cuatro abstenciones. Ninguno. Bueno, es decir, todo el arco, más consenso que eso, a nivel nacional, y no eran todos peronistas o kirchneristas, no, no, ahí había radicales, había gente de otros partidos que representaban a provincias, había gente de Tirita Carrió, es decir, no había ninguno. Bueno, una ley con semejante consenso seguramente es una ley que era considerada buena. Ahora, vos me podés decir, bueno, pero después no se respetaba. Bueno, fenómeno. Pero vos, porque no se respetan los semáforos, no vas a sacar los semáforos, porque es una multa el que no lo respete. El país, por eso, ha logrado desde el 83 hasta acá ciertos consensos, pocos es cierto, por eso la democracia no pudo satisfacer todas las necesidades de la gente y por las malas administraciones, que yo no estoy negando que existieron y fueron pésimas. Y el gobierno de Roberto Fernández, si algo hizo, fue justamente destrozar esa ilusión de que se podía hacer algo desde otro lugar y no desde el ajuste feroz. Pero la realidad que hay avances es que vos, desde lo institucional, no podés barrer un plumazo. El tema del decreto de necesidad y urgencia. Que algunos te digan, bueno, pero mi ley sacó el 55%, entonces tiene derecho a hacer esto y mucho más. Pero más o menos, yo creo que hay que poner un freno y es muy peligroso esto. Porque no te autoriza a hacer cualquier cosa el hecho de haber ganado una elección. No solo a mi ley, no lo autorizaba tampoco a Cristina, que también ha sido, sin duda, con ese criterio ha hecho, no dejaba hablar, no era democrática, no quería el diálogo, no quería el consenso. Bueno, así le fue. Yo creo que es una buena elección aprender todo el daño que el kirchnerismo le hizo al país para no volver a repetirlo. Y no actuar igual, porque en definitiva, todo lo que se criticaba del abayaseamiento a la República, de que íbamos hacia Venezuela en cuanto a derechos y a un montón de conquistas que se habían logrado, que con el populismo se terminaban, en definitiva, eso lo estamos de alguna manera repitiendo cuando decimos, bueno, pero ganó el 55% de los votos, tiene derecho a hacer, sí a hacer, hasta ahí, porque cuando empieza a generar estos problemas que son, insisto, más institucionales, bueno, está en riesgo otra cosa, no solo la medida puntual o el problema del piquetero que va a cortar. Me parece que ese es el análisis por ahí más profundo, porque analizar las 300 medidas una por una nos llevaría una semana. Sí, sí, es imposible. Una semana. Es imposible. Pablito, querido, como siempre, interesantísimo, es difícil el programa, claramente. Sí, claro. Es incierto. Veremos qué pasa, ojalá que salgamos adelante, es complicado, realmente, se lo decía a Raulito hace un ratito, el país está en terapia intensiva y veremos si sale, qué sé yo, ojalá que sí. Te mando un abrazo grande. Ojalá que sí. Un abrazo a los dos. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Pablo Galeano.